¿Qué es el movimiento Yo Soy 182? ¿Y cómo se han organizado? ¿Qué es? ¿Cómo nos organizamos? Es más fácil empezar por ahí. Haciendo uso de las redes, pero también haciendo uso de otros espacios, como las asambleas. A través de asambleas fue básicamente que nos pudimos organizar, usando las redes sociales como herramientas de difusión de información y de articulación en algunos casos. Pero básicamente la estructura que motivó y que permitió esa movilización y esa serie de protestas fueron las asambleas en cada una de las escuelas, en los institutos, en los bachilleratos. Y que ciertamente detonó con el uso de las redes sociales para desmentir una situación que los medios de comunicación y el régimen político buscaban decir. Tachó a estudiantes como carreados, como porros, como provocadores, por el simple hecho de cuestionar algunas acciones que el candidato presidencial de ese entonces, Enrique Peña Nieto, había tenido. Y a partir de eso es que se desata toda una indignación que se amplifica a través de las redes sociales, pero que digamos, el 132 se vuelve como esta especie de desahogo del enojo social que había. Entonces, el 132 permitió a mucha gente, no solo a estudiantes, pues de una u otra manera hacer huir su voz sobre las problemáticas que existen en nuestro país, en México. Y bueno, esa articulación se dio fundamentalmente a través de las asambleas, pero también haciendo uso de las redes sociales, lo que permitió desplegar una creatividad enorme de espacios virtuales, porque tampoco es que haya una categoría para poder explicar todo eso, desde los trending topics en Twitter, desde los cientos de grupos en Facebook, desde la página oficial, desde las wikis, desde las asambleas virtuales, un sinfín de posibilidades que el movimiento fue apropiándose, que fue politizando estos espacios virtuales, pero en el entendido de usarlas como herramienta de difusión y de intercambio, pero teniendo claro que la fuerza motriz, las posibilidades de cambiar algo, se encontraban en las calles y en las redes sociales. ¿Tú crees que cuál de los dos ha sido más importante, el movimiento offline o el movimiento en redes? ¿Tú crees que habría sido posible el Yo Soy 132 sin alguno de estos dos? No, el 132 sin duda, o sea, sin las redes sociales no hubiera sido lo que es, justo un poco lo que hablábamos es que, a pesar de los muchos cuestionamientos que puede haber hacia las redes sociales, han servido porque han modificado mucho los tiempos de convocatoria, la capacidad incluso de tener reuniones abaratando los costos, no es lo mismo reunirse virtualmente con alguien del norte del país, que hacerlo transportándote. Entonces, esas posibilidades que caracterizaron mucho al movimiento pudieron traducirse también en las calles, porque esa creatividad que se desplegó también se usó en las calles. Digamos, me parece que fue un intercambio mutuo, porque por un lado esta horizontalidad de cierta manera que existe en las redes donde uno puede participar en más o menos las mismas condiciones que cualquier otra persona, se tradujo también en construir estructuras dentro del 132 que posibilitaran eso, que posibilitaran la no existencia de líderes o de estructuras formales que pudieran diluir las opiniones entre esas personas y las del movimiento. Entonces, hubo un aprendizaje mutuo también. Digamos, la experiencia de las asambleas permitió poder articular en las redes campañas de información, campañas para exigir la libertad de los presos políticos, y un sinfín de TV por Internet, radio, el debate presidencial, que también sin duda, sin las redes, no hubiera sido posible. Realicé un debate independiente histórico, además, en nuestro país, y que las redes jugaron ese papel fundamental de herramienta que permitió conectar otras realidades, pero que también puso en debate el uso y la orientación que esas mismas redes tienen. ¿Y cuál ha sido tu papel específico dentro del movimiento? Lo que pasa es que la estructura básica del movimiento estaba la Asamblea General Interuniversitaria, que era el máximo órgano de toma de decisiones del movimiento, y esa estaba compuesta por dos representantes o dos voceros de cada asamblea, que llamamos asamblea local, que eran asambleas en universidades, escuelas, colegios, lo que fuera, que eran la base del movimiento. Y entre ellas, para poder operar esa gran cantidad de participantes, se generaron comisiones de diferente tipo, comisiones centrales, comisiones temporales, comisiones que operaron, por ejemplo, solo el debate presidencial o solo alguna iniciativa, y mi papel, por un lado, fue, en su momento, fui varias veces representante de mi asamblea local, de mi asamblea de mi facultad, y digo varias veces porque uno de los principios que regían la representación de quienes la ejercían, de sus asambleas, era la rotatividad y la revocabilidad, como principios básicos para poder, digamos, entablar ese diálogo entre los diferentes espacios. Y también, dentro de las varias comisiones centrales, estaba la Comisión de Comunicación y Prensa, que es, digamos, donde estuve la mayor parte del tiempo, digo la mayor parte del tiempo porque, pues, era un... a veces uno descuidaba su propia asamblea por tener que resolver o, digamos, operar las necesidades del movimiento en lo que se refiere a comunicación, y en ese sentido, pues, desde comunicación operábamos las convocatorias por redes, los carteles, las convocatorias a conferencias de prensa, los contactos con los medios, tomábamos las relatorías, hacíamos las notas de las asambleas, hacíamos un sinfín de actividades que, pues, se iban perfilando conforme a las necesidades de cada momento, porque también es que la asamblea sesionaba en distintos lugares, entonces había que adaptarse a las condiciones que había estado, ¿no? Pero básicamente, pues eso, esa fue mi participación. ¿Y cuál era la demanda central, digamos, del movimiento, la propuesta que tenía? Hay varios momentos del 132. Sin duda, la primera parte, digamos, antes de que el movimiento se vuelva masivo, antes de que ingresen de manera masiva, sobre todo las universidades públicas, era la demanda contra el sesgo informativo que los medios de comunicación hacen. De ahí, con toda esta masificación, se abre un gran debate sobre cómo interactuar, cómo construirse políticamente, cómo definirse políticamente, y van saliendo una serie de definiciones, una especie de cuerpo político que va englobando al 132. Entonces, quizás las más importantes fue este paso contra el sesgo informativo a exigir la democratización de los medios de información y de comunicación. Digamos, fue como ese brinco cualitativo, ¿no? Que, digamos, dotó de carácter político eso que se llamaba el sesgo informativo, que era como algo muy abstracto, ¿no? Y pasó a esa exigencia, pero estaban otras también, y sobre todo conforme nos íbamos acercando a la fecha en la que se realizaron las elecciones, era exigir a las instituciones del Estado el respeto a la voluntad popular. Porque en México, con este, vivimos en menos de 20 años tres fraudes electorales, el primero en el 88, el segundo en el 2006, y posteriormente en el 2012, ¿no? Pero habíamos ya, desde tiempo atrás, que se iban a imponer electoralmente en alianza con las principales televisoras del país, que son casi un monopolio, que son los televisoras que controlan casi la totalidad del espectro de telecomunicaciones, y, digamos, ellas se habían dedicado a construir una imagen mediática del candidato. Y eso, eso se notaba, ¿no? Entonces, era una especie de exigencia primero, en un primer momento, del respeto a la voluntad popular. Pero en un segundo momento, se convirtió en un rechazo a ese régimen, así a ese personaje que representa un régimen político, ¿no? Pero otra característica también, que, digamos, era parte de ese rechazo al régimen, era una de las definiciones que el movimiento adquirió, que se decía, somos un movimiento apartidista, pero no apolítico, ¿no? Es decir, rechazamos sus instituciones, sus partidos políticos, porque no nos representan, pero nos reivindicamos profundamente políticos, ¿no? Porque ese discurso de somos apolíticos y yo no me meto porque la política es mala, es un discurso que solo sirve para mantener las cosas en su lugar. Y, digamos, ese fue uno de los grandes aciertos que también permitieron que muchos jóvenes se acercaran a ella. Porque estaba, o eres político o no, ¿sabes? Y entonces, estaba esta como otra opción de ejercer política, desde otro punto, en un claro rechazo a los partidos políticos, como las instituciones corporativas, que en México, pues, se alterna la presidencia, ¿no? O sea, se alterna los cargos de elección popular, y que, pues, se sintetiza mucho en, pues, no importa el color, ¿no? Porque, no sé acá, pero allá son de distinto color, distintas siglas, o sea, no importan las siglas ni el color, porque para fin de cuentas sirven en una misma institución, y se rigen bajo una misma dinámica, que es una dinámica que nos excluye. Y, bueno, pues, de eso, pues, surgieron muchas temáticas. Que el 132 se convirtió en una especie de muro de lamentos, ¿no? De recoger todas las dolencias que están en el país, desde la migración, desde la supuesta guerra contra el narcotráfico, que en realidad es una pelea por el mercado negro, por el rol del mercado negro, y donde el Estado, además, toma parte. El rollo, bueno, no el rollo, la demanda de parar los transgénicos y las grandes transnacionales, el de cuestionar el servicio de salud, exigir ingreso a la salud para la mayor parte de la población que no lo tenga, y, bueno, un sinfín de temáticas que fueron operadas por pequeños grupos, pero que, a final de cuentas, eran discutidas en las asambleas locales y que luego eran discutidas en la Asamblea General, y que se sintetizó en lo que el movimiento denominó un plan de lucha, que son siete ejes que buscaban abarcar esas principales problemáticas nacionales, entre las que se encontraron, repito, democratización de medios, cambio en el modelo educativo, cambio en el modelo de seguridad nacional, cambio en el modelo neoliberal, en lo que respecta a economía, y, bueno, migración, salud, ¿no?, digamos, como de las principales, de lo más sentido entre la población mexicana, que eso hizo que existiera el 132 organizado en sus asambleas, pero también el 132 como referente social. O sea, gente que decía, yo soy 132 aunque no vaya a las asambleas, ¿no?, y si el 132 convoca algo, yo voy a asistir, aunque yo no me meta en las discusiones, ¿no? Era esa especie, pues, de poder que la gente sentía que podía, que hacía suyo un proyecto político, aun cuando no estuviera formalmente en las estructuras, ¿no?, pero digamos que en las calles, que era donde estaba la principal pelea, pues estaba la gente. Dentro de las estrategias que utilizaron para la protesta, además de las asambleas y las marchas, ¿en algún momento se hicieron articulaciones con otros movimientos, con otros grupos? Por ejemplo, yo sé que había este movimiento Morena, que es desde 2006 y demás, ¿con ellos hay dos? Bueno, empiezo por esto último, lo de Morena. Uno de los grandes debates que tuvo el 132 fue la coyuntura electoral en evidencia y cómo posicionarse frente a ella, porque por un lado estaba una parte del movimiento que decía, vamos a llamar a votar por López Obrador, que es el candidato que ahora está construyendo Morena como partido político. Está otra parte que decía, no, todos son lo mismo, hay que anular el voto. Estaban otros que decían, ni hay que hacer caso a eso. Y estaban otros que proponían otro tipo de acciones, pero el movimiento resolvió que respetaba a quienes ejercían el derecho democrático al voto, pero que también respetaba a quienes ejercían otro tipo de ejercicio político, como las policías comunitarias, como los pueblos originarios que se rigen bajo usos y costumbres y que no dejan instalación de casillas. Es decir, el 132 intentó no dividirse por un tema en el cual no estábamos en condiciones de debatir porque implicaba mucho tiempo y teníamos una deadline. Teníamos 30 días para el día de las elecciones y meternos de fondo a la valoración sobre si las instituciones gozan de condiciones para respetar la voluntad popular, si es un camino, si no, si hay otros. Y se dijo, bueno, es que no tenemos por qué pelearnos por eso, cabemos todos. Y en ese sentido, siempre fue muy claro el movimiento, al decirse eso es un movimiento apartidista, y es que en ese tiempo Morena no era claro que iba a ser Morena. López Obrador, que era el candidato presidencial, estaba dentro del PRD, que era uno de los partidos que contendieron a la presidencia, y estaba Morena ahí a la periferia. Entonces, decir, vamos a sumarnos o trabajar en conjunto con Morena, articulado política y orgánicamente, era decir, vamos a articularnos con un partido político, lo cual de facto será romper con el principio, con la principal definición del movimiento. Eso por un lado, y por el otro, ¿qué tipo de articulación tuvimos con otros espacios? El 132 en este uso, casi hasta alcanzancia en las redes sociales, logró articular 60 células internacionales en diferentes lugares. Hay una infinidad de, todavía grupos en Facebook, de muchas ciudades en muchos lugares del mundo. Y eso lo que nos permitió es potenciar el descontento, que estábamos desplegando por las redes y en las calles. Pero, digamos, pudimos hacer oír en otros lugares que existía otra realidad al ambiente democrático en el que supuestamente vivimos. Y eso nos llevó a tener contacto con otros grupos juveniles, movimientos juveniles que también hicieron uso de las redes, como los Ocupi o Street, como algunos grupos que vinieron de la Revolución Pingüina en Chile, como algunos grupos del Estado español de Jóvenes sin Futuro, y estas plataformas del 15M, en fin, bueno, se articularon, digamos, canales de comunicación que permitieron, pues al menos compartir información sobre lo que se estaba haciendo. Jamás se pudo articular algo un poco más elevado durante ese periodo, aunque posteriormente esos contactos y esas iniciativas sirvieron para lanzar, pues, protestas que últimamente han tenido un poco más de efecto, como la protesta contra Monsanto y los transgénicos, que, digamos, se articula a partir de redes y a partir de algunos sectores de estos movimientos sociales juveniles, y que, digamos, se intenta dar una respuesta convocada desde las redes, un poco más articulada entre alguna problemática en particular. Y dentro de los logros del movimiento, ¿qué aportes crees que se ha hecho a la juventud, a la sociedad en general, los medios de comunicación y a la política? Pues el 132, o más bien con el 132, nació una nueva generación política, que en México, digamos, después del 68, había habido algunos momentos en los que la participación juvenil había sido importante, pero, como la huelga del 99 en contra de la privatización de la educación, pero no había adquirido un carácter nacional como lo adquirió el año pasado con el 132, posibilitado por las redes sociales, es cierto. Por un lado, ese es un gran acierto, porque el 132 forjó una gran generación de activistas o de militantes sociales en muy poco tiempo. Y, digamos, tras un horizonte político que a mi parecer es correcto, de advertir del régimen político que venía, que es el régimen político que se impuso y que actualmente gobierna el país. Pero sobre todo, y aun cuando no pudo parar la imposición presidencial, creo que lo más importante que hizo fue no ser parte de ese silencio cómplice, que hubiera sido permitir que se impusieran electoralmente los candidatos de la derecha y los candidatos de esos partidos políticos. Pero también abrió muchos debates, uno de ellos es el uso de las redes sociales. Pero también abrió otros debates y puso sobre la mesa problemáticas nacionales, como la migración, como la salud. Y, digamos, creo que el triunfo más importante lo hizo al decirse no somos apolíticos. Ese fue como el gran triunfo porque, por un lado, rechazó la política de los que nos gobiernan, pero dijo existe otra manera de ser político. Y creo que ese es el mayor logro que el movimiento pudo hacer porque ciertamente sembró esperanzas en eso que a veces se dice muy fácil de otro mundo es posible, necesario y urgente. Y creo que puso el dedo en esa llaga, en decir, no nos traguemos el discurso del apoliticismo, no busquemos salidas individuales a las crisis, busquemos una colectividad que nos permita resolver problemas comunes. Porque a final de cuentas compartimos problemáticas comunes. Entonces tenemos que dar una respuesta proporcional a eso. Y finalmente, otro de los aportes grandes que hizo fue tomar a la política con un espíritu muy creativo, como explorar otras maneras de hacer política, ya sea realizando performance en las estaciones de transporte público, ya sea realizando muy buenos diseños por internet, el debate presidencial también, digamos, fue soportado por las redes sociales, fue soportado por la web y retransmitido por los canales más tradicionales como la tele y la radio en algunos casos, pero se apropió de esos espacios, los politizó y fue una creatividad que llamó mucho la atención y que también fue un aire de frescura para quienes veníamos de hacer una participación política un poco más tradicional, de asambleas de cierta manera, un panfleto, un discurso y ya que se acabó. Ya creo que el 132 pudo abrir esas otras posibilidades y decir, bueno, pues no nos seguimos únicamente de esta manera, existen otras maneras y en esta sociedad donde la imagen tiene un peso importante, pues aprovechemos y explotemos esas posibilidades que nos abren las redes sociales. Y en relación a estos siete puntos, que me mencionabas, que eran parte de sus propuestas, ¿se ha conseguido algo? Pues se ha conseguido sobre todo en lo que refiere a la democratización de los medios. Hay un gran debate que nunca pudo solventar el 132 sobre qué es democratizar los medios, la comunicación masiva. Si la democratización es que todos puedan participar, si la democratización es que se regule mejor a quienes están haciendo uso del espectro de telecomunicaciones, que es la democratización de los medios. Y en ese sentido, el 132 contribuyó desde sus espacios a poder esbozar algunos lineamientos mínimos por los que tendría que pasar esa necesaria democratización de los medios. pero sin duda fue uno de los temas y es uno de los temas en México sobre la aprobación que tiene que ver con la aprobación de algunas leyes que buscan a su manera una democratización de los medios. El problema es que en nuestro país vivimos bajo un monopolio televisivo, un duopolio y los intereses que están en juego son bastante, bastante grandes y se ha vuelto muy complicado poder resolver en ese aspecto. Por el otro lado, digamos que en lo que respecta al eje educativo, la mayor parte éramos estudiantes, si bien no logró transformar las condiciones de la educación, sí permitió cambiar la correlación de fuerzas entre quienes hacen política y las autoridades universitarias. Y digamos ahora, el resultado del 132 es que va a ser más difícil, por ejemplo, una privatización de la educación sin tener que pensar en cómo le van a hacer para resolver esa pugna política que va a significar y que está significando ahora con la reforma educativa que acaban de aprobar la privatización de la educación. Se formó una capa grande de militantes sociales que está incidiendo desde sus espacios, desde a lo mejor cosas muy pequeñas como tener talleres de algo en alguna comunidad, discutir, elaborar foros y discutir la reforma educativa, por ejemplo, que es algo que le está sucediendo. y bueno, pero creo que el mayor ejemplo de que es posible cambiar algo es que fuimos capaces de traducir esa indignación que se vive en muchos lados, en movilización política y en hacernos oír. si bien no bastó para poder parar toda la maquinaria del Estado en lo que se refiere a la imposición electoral funde esta nueva generación política y siempre esperanza en muchos sectores que antes no la tenían y que vivían resignados a una expresión que podría sintetizarse como bueno, es que aquí me tocó vivir y esa rebeldía que pudimos sembrar tarde o temprano va a terminar dando frutos porque en una sociedad tan polarizada con la que vivimos y con digamos bajo políticas tan agresivas que afectan a las personas tarde o temprano y cuando menos no lo esperemos como fue el 132 pues esa semilla va a germinar y creo que ese es el gran logro que tiene el 132 es decir es que es posible cambiar las cosas pero pues los caminos por la transformación son largos pero necesarios bueno y al final siga no a Enrique Peña en esto ¿no? pues al final no ganó al final se impuso bueno, se impuso ¿qué falló? ¿qué falló? que los estudiantes no podemos solos ¿no? pues se necesita una conjunción mucho más amplia se necesita la participación de todos los sectores se necesita de un despertar mucho más amplio y de una articulación que permita caminar juntos aunque pensemos distinto en algunos aspectos y los estudiantes desde sus universidades aun cuando logramos poner sobre sobre la mesa la farsa de la democracia en la que vivimos y aun cuando logramos decir que ese presidente no nos representa pues no bastó porque no no logramos extender esa movilización y esa protesta a otros sectores fundamentales por ejemplo para la economía del país y que bueno ese es el gran reto que ahora sigue ¿no? ¿cómo es que se puede articular desde todos los sectores pues un esfuerzo conjunto para poder parar las cosas porque estábamos combatiendo contra toda la maquinaria del Estado que implementó y que traficó con la pobreza comprando votos llenando urnas y un sinfín de situaciones que pues digamos que se necesitaba de más movilización de más personas y de otros sectores no sólo para tomar las calles sino también para discutir un horizonte político porque no sólo era evitar la imposición era también plantearse un que sigue y frente a eso pues los estudiantes necesitábamos y necesitamos como sector incluida la juventud pues de una conjunción más amplia de hermanarnos con otras con otras luchas y con otros esfuerzos por construir otro mundo y con otras Gracias por ver el video.